Listo, vamos a ver. Listo. A ver, déjeme ver aquí algo, algo. Ya, listo. Bienvenidos, vamos a hacer, vamos a tener una hojita de papel. A mí me vacunaron. Ya te vacunaron, Naya, qué bien, qué lindo, qué buena. A mí también me vacunaron. Vamos a dar un aplauso a la Naya. Ya me vacunaron. Y mi amiga también. Bueno, chicos. Aquí es de la mañana. Muy bien, mi Nasha, qué bien, bienvenido al Club de los Vacunados. Bueno, chicos, ¿Algo me ibas a decir, Adaís? ¿Algo me ibas a decir? No, listo. Vamos a coger una hojita de trabajo, por favor, rapidísimo. Vamos a coger nuestra hojita de trabajo. Por favor. Ahí estamos, sí, una hojita, puede ser a cuadros, un papel bó, sí. Y la vamos a doblar en la mitad. Me voy a hacer grande yo. Marcelo, ven al cazar. Hazte grande, come la sopita. ¿Ya me hice grande? ¿Ya estoy grande? ¿Ya? Ya, listo. Vamos a coger nuestra hojita, por favor, de papel bó. Nuestro hojito de papel bó. Y la vamos a doblar a la mitad. Chiling, dóblele a la mitad. Listo, vamos a doblarla a la mitad. Listo. Listo. Va a quedar como una especie de cuadernito, ¿no es cierto? ¿Sí? O libro. Sí, como un librito, como un cuadernito. Listo, chicos. Verá que usted solito lo tiene que hacer. No, lo tiene que hacer nadie más. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a escoger nosotros. Sí. Y vamos a poner, vamos a, voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantallita. Y vamos a ver. Esto. ¿Ya? Entonces, estamos así. Nuestro hojito ya la doblamos. Nuestro hojito ya está dobladita. ¿Sí? Y nos quedó algo así, ¿no es cierto? Listo. Aquí, con letras bien gigantes, bien gigantes, vamos a poner de título. Ah, perdón. Casi me olvido. Vamos a hacer, ya sabe, los supermárgenes que a mí me gustan. Vamos a hacer en esta hojita de aquí. Mírenme, chicos. Entra, la vemos a la hojita y aquí hacemos. Ya, usted ya está. O la hacemos aquí. Ojo, cari, cari. Qué bonito. En forma vertical o horizontal. Estamos ahí. Mire, aquí estamos, ¿no es cierto? Está abierta nuestra hojita, ¿no es cierto? Sí, si me logran ver. Me voy a hacer un poquito más atrás. Eso, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, en la carita de la una, vamos a hacer ahí un margen. Sí, hago un margencito de los que a mí me gusten. Ya saben. Vamos a hacer un margen rapidísimo. Un margencito. Disculpe, profe Juanita. ¿En una hoja o en la mitad? Mira, mira. Mira, mira. Repito otra vez. Mira. Estamos así. Le doblamos en la mitad. Y la hacemos alrededor de la hojita. Escúchame. Alrededor. En la parte de afuera. Mira. Así está la hojita. La doblamos a la mitad. ¿Sí? Y en la parte de afuera le vamos a hacer el margen. Entonces, le vamos a hacer el margen ahí. Pero no puede ser dos rojos. No importa ni un poquito. Vamos a hacer rapidísimo. Y la próxima clase, chicos, tienen que traer materiales porque vamos a hacer un, la evaluación. No va a ser muy larga si lo vamos a terminar súper rapidísima. Entonces, vamos a hacer un trabajo. Yo no tengo mis. Un trabajo la anterior. Es que la anterior miércoles no tuvimos, ¿no? No sé si se logra ver ahí. Si ven como ya hice yo mi, mi margen. Si se da cuenta. En la mitad de la hoja, ¿no? Miren. Por eso cuando yo abra mi hojita, me va a quedar adentro. Así está. Ahí está mi margen. ¿Sí? Listo. Ahí estamos. ¿Correcto? ¿Sí cachó o no cachó? Ni que fuéramos todos, profe. Listo. ¿Sí entendió o no entendió? Sí entendimos. Listo. Sí entendimos. Ahora voy a compartir la pantallita. Vamos a compartir. Sí entendimos, profe. Ya listo. Ahí estamos. Entonces, como les decía, vamos a hacer un margen rapidísimo, el margen que usted quiera hacer. Pero verá que es en el filo porque yo veo algunos trabajos que me envían. Y me envían los márgenes así, me envían. Uy. Mira, me envían los márgenes así. Mira, esta es la hojita, ¿no es cierto? Y me envían así los márgenes, verá. Así. Eso será margen. Parece cucarachita aplastada, entonces no. Entonces, mire, usted tiene que hacer en el filo, en el filo de, mire cómo tiene que llegar. Mire, llega abajo y cambia, llega abajo y cambia. Observará bien bonito, bien bonito, mire. Mire, mire cómo está en el filito de cada uno de los lados, está. Haz las cosas pensando. Vamos ahí. Coloquemos el micrófono que estén apagados, por favor. Listo. Ahí está, mire, en el filito, vea. Que le quede bien bonito, mire. Sí. Mire, profe. Eso está bien. Yo ya hice mi margen. Eso. Está bonita el mío. Hice mi margen, mire. Eso sí son mis guaguas. Pues ya regresaron mis guaguas, gracias a Dios. Así me hice mucho. Listo. Y ahora vamos a poner un título, pues obviamente. Vamos a poner de título. Sí, yo voy a poner. Usted puede coger la reglita. Coja la reglita. Sí, coja la reglita. Y va a trazar una lignita así, chiquitita, para que no le vaya chueco. Para que no se le salga chueco. Para que pueda escribir ahí el nombre. En la mitad, mire cómo. ¿Con lápiz o con color? Con lápiz. Un lápizito así, bien bajito. Solo que le sirva de guía para que no se, usted no se pierda. No se vaya a ir chueco. Con lápiz grande. Sí. Eso. Ahí le vamos a poner. Listo. Verá que solo en la parte. Aquí le vamos a poner de título. Aquí le vamos a poner de título. ¿Qué título le pusimos? Vasófono. 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 A eso, mire. Como yo le puse mis lignitas guías. Mire, me va a quedar aquí. Mire. Usted le puede ponerle con el color que usted quiera. Y abajo usted le va a poner su nombre y el grado. Entonces, como yo, ¿cómo es que me llamó? Juanita. Juanita Benalcázar. Juanita Benalcázar. Benalcázar. Cruz. Eso. Yo estoy en segundo de básica paralelo a. Segundo a. Eso. ¿Y yo qué puse? Esto, mire. Profe, ¿qué es el vasófono? Ya les voy a ver qué será el vasófono. Verá bien bonito. Bien bonito. Entonces, yo voy a hacerle en mi. Yo le voy a hacer diferente. Apoyando al médico. Ahora bien bonito. Pregunta. Profe, ¿pongo su nombre o el mío? ¿Por qué conozco? ¿De cuál es el trabajo, pues? A ver. Si el profesor Juanita es tuyo, pues. Claro, pues. ¿El nombre de quién irá? De nosotros. Correcto. Claro. Correcto, pues. Mira, ahí estamos haciendo. Hay que poner nombre. ¿Cuál, mis? Pues, ¿cuál, mis? Profe, 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 profe. Es que yo nunca he tenido un profe de mi otra escuela. Yo tuve otra escuela. Es decirme, mister Juanito. Mister Juanito. Mister Juanito. Ya le hice tres líneas. Vamos ahí. Entonces arriba yo hago mi nombre. Pero ya no sé. Recuerde que la. Que la reglita que hicimos con el lápiz. Es para que no nos salga chueco los nombres. No salga rectito. Mira. Ya, mis. Listo. Pongo mi nombre. Claro que sí. ¿Qué es eso, Juanito? No, irá. Verá que. Cierto, y creo que. Ah, no, no. De la otra vez. Yo puse así y me han ido a poner Juanito Benalcázar. Yo buscaba en la lista. No hay ningún Juanito Benalcázar. ¿Cómo van a poner Juanito Benalcázar? Y yo soy el Juanito Benalcázar. Es nuestro nombre. Claro, pues tiene que poner su nombre. Me quería saber que el viernes era mi cumpleaños, ¿no? Sí, el anterior viernes fue tu cumpleaños. ¿Ya todos están vacunados, guaguas? Yo ya me vacuné. Ya, pues. Son reyes y estoy vacunada. Estos dos. Me la pregunto. 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 Mande. No sé, Juanito, mire. Yo ya hice nada. Ahí puso boca. Mire, chicos, mire. Mire, mire. Más o menos le tiene que quedar así. Sí, así le tiene que quedar. Bien bonito. Profe, Juanito, ya hice mi margen. Esa es. Muy bien. Pero verá que no está abajo de nadie más. Listo. Ahí está, vea. Así le tiene que quedar. Cosa que cuando nosotros abramos, la hojita nos queda dentro del cuaderno. Ahí. Mire. Chilin. 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 Listo, amigos. Vamos a seguir trabajando. Rápidísimo, chicos. Ya lo tengo. Hasta que usted siga trabajando, mis chicos. Mira qué bonito, Paula. Vamos a ver. Miren. Hasta que usted siga trabajando. Yo le voy a poner un pequeño videíto y ahí vamos a saber qué es el vasófono. Yo sé. Mande. Mande. Yo le veo a usted. ¿En serio? Qué chévere, qué chévere. Listo. Ahí, ahí. Yo le vi ahí. Ahí con mi primo Mati nos fuimos a mi exterior. Pero. Y mi papi se. Mi papi. Entonces, ¿qué vamos a comprobar? ¿Cómo viaja el sonido a través del aire? Con este vasófono. Muy. Ah, mira, Annie, qué bonito. Sí. Entonces, miren, chicos, me voy a hacer otra vez grande. Me voy a hacer otra vez grande. Listo. Y miren. Así está la primera parte, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer nuestro vasófono. Sí. Nuestro vasófono. Miren. Miren nuestro vasófono. Me voy a sacar un poquito más. Miren. 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 Con estrellitas. Sí, miren. Hice otro margen. Y miren. Y me dibujé el, el base. Entonces, mis peques, entonces, vamos a compartir la pantalla. Esta es la primera parte, ¿no es cierto? Esa es la primera parte que ya está hecho. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos nuestra primera parte. Miren. Una vez que nosotros ya hicimos nuestra primera parte, vamos a hacer nuestra segunda parte. Miren. Ahí estamos. Sí. Miren. Así está. Miren nuestra hojita. Nuestra hojita está así. Como cuadernito. Le hicimos ahí. Usted va a abrir el este y va a encontrar el vasófono. Miren. Vamos a hacer nuestro vasófono. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Materiales para la próxima clase. Materiales para la próxima clase. Ya les voy a poner en el Educai para que no se me van a olvidar. Entonces, esta parte nosotros ya lo hicimos. Que nuestra parte del, el, ¿cómo se llama? Nuestra primera parte. Ya lo hicimos. Entonces, nuevamente vamos a hacer un margencito, como les decía. Sí. Le vamos a hacer un, un margencito. Ya usted le, le ve que si le quiere hacer de colores, si le quiere hacer de el que usted le quiera hacer. Entonces. Hacemos otro margen. Claro, en la hoja de adentro, dije, Tati. Se ve que no me están poniendo atención, compañeritos. Ojalá de adentro. Sí. Ay, mi Tati, estás más perdida que Papá Noel en carnaval. Ya te vuelvo a explicar, mi Tati. Ya te vuelvo a explicar. Sí. Y es porque no ponemos atención. Miren. Entonces, yo voy a hacer otro margen. Sí. Otro margencito rapidísimo. Usted puede hacer cualquiera, ¿no? Yo, por cuestión de tiempo, utilizo esto, ¿no? Pero usted puede hacer cualquier margencito. Listo. Ahora sí. Voy a trazar una línea con mi lapicito que me sirva de guía con la regla para poner aquí el título. ¿Cómo era el título? El vasófono. Vasófono. El. Vasófono. El vasófono. El vasófono. Listo. El vasófono. Entonces, ¿qué nos dice el video? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué nos dice el video? Bueno, Juanito, vamos a necesitar dos vasitos. Entonces, me voy a hacer aquí los vasitos. Los vasitos y un hilo para la profe Magdalas. Dos vasitos y un hilo. Ahora, los vasitos, los vasitos desechables, no ir a traer los vasos de vidrio, pues ahí sí no podemos hacer nada. Los vasitos, ¿cómo son los vasitos? Los vasitos son de plástico. Tampoco de plástico, me voy a traer los vasos de mi casa. Desechable. ¿Qué vasitos me va a traer usted? Desechable. Desechable. Entonces, mire, y aquí. No sé. ¿Sí? Piolita. Oye, hago las compas por mi mami y compamos. ¿Cómo se llamaban? Listo. Ah, yo me llamo Juan Marcelo Benalcázar Cruz. Nací en nueve de mil. No, ¿cómo se llamaba esos vasos? Desechable. Ah, de. El vasito desechable, ¿no? Listo, mire. Ahora sí te explico, Tati. Ahora sí te explico. Mira, Tati. Pone atención. Mira. Nosotros hicimos el primero. ¿Dónde está mi Tati? ¿Me estás poniendo atención o no me estás poniendo atención? Nosotros hicimos esto primero. ¿Correcto? ¿Listo? Hasta ahí está, Tati. ¿No es cierto? Hicimos esto, ¿no? Una vez que nosotros. No se puede hacer de cualquier color. Cualquier color. ¿Sí? Una vez que ya hicimos. Mira cómo está doblada mi hoja, Tati. Pero, Tati, no me estás poniendo atención. Y ahí es el problema. Que cuando te estoy explicando, no me ves, Tati. Ah, mírame. Mírame la pantalla. Ahí estamos. Entonces, eso fue lo que ya hicimos. Cuando tú, Tati, escúchame. Cuando tú ya abrimos. Ahí aparece lo que recién expliqué. El vasófono. ¿Sí? Otra vez repito. La hoja la doblamos en la mitad. Hacemos nuestro margen. Usted lo tenía hecho. Esto que es, abrimos el vasófono. Ahí está. ¿Listo? Usted lo pinta. Usted lo hace de colores. Usted lo pone. Listo. ¿Ya? Y eso es lo que usted va a subir al Idukay. Entonces, para la próxima clase, chicos. Usted le pinta todo. Me va a traer dos vasos desechables. Muy bien. ¿Ven? Una piola. Una piola. Puede ser de lana. Puede ser un cordón. De un metro. Dos metros más o menos. Y vamos. Lo fe. Te dijo que era lana. Lana. Por eso. Lana piola. Ya terminé. Ya cómo está. Miren cómo está. Vasófono. Profe, ya terminé. Listo. Juanito, ya terminé. Listo. Esto, chicos. Esto, usted me lo sube. Esto, usted me lo sube al Idukay. Usted ya terminé, mis. Ya terminé, mis. Yo no soy mis. Soy mister. Oh, Juanito. Mister, Juanito. Juanito. Mister. Mister, ya terminé. Mister. Listo. Mister. Hasta hoy llegamos con la grabación.